Comparar dos equipos es muy difícil, ya es muy difícil comparar dos jugadores, o sea que comparar dos equipos en el año pasado y este es muy muy difícil. I think comparing two squads is very difficult, let alone comparing two players, so in that sense I don't think it'd be good to win that direction. Es verdad que ha habido movimientos, que hemos hecho nuevos fichajes, que hay jugadores que han salido, hay jugadores que han entrado. Yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Creo que tenemos una plantilla lo suficientemente competitiva y compensada, a pesar de que han salido algunos jugadores importantes, pero también han llegado otros que para nuestra idea de juego nos vienen muy bien. Estoy contento con los nuevos fichajes, estoy contento con los jugadores, tanto indios como extranjeros que hemos podido traer, por lo tanto como entrenador estoy muy satisfecho de la plantilla que dispongo. Estoy muy contento con los nuevos jugadores que han llegado, los jugadores indios como extranjeros, y como entrenador estoy muy contento con este spot que tengo en mi disposición. Este año hemos conseguido que en dos partidos Coro haya marcado tres goles. Esta temporada hemos conseguido que en dos partidos Coro haya marcado tres goles. Incluso un central nuestro también ha marcado. Y también hemos tenido un escenario centro-back. Yo creo que lo más importante no es quién meta los goles, sino que el equipo consiga los goles que necesitamos para poder ganar los partidos. Estoy muy contento de haber mantenido a Coro en el equipo, el máximo goleador de la liga el año pasado, con muchas ofertas, que ha decidido continuar con nosotros. Estoy muy contento de haber retenido a Coro este año, siendo el mejor goleador de la liga. Tenía muchas ofertas de diferentes equipos, pero decidió seguir con nosotros. Ha demostrado que está al nivel del año pasado, consiguiendo tres goles en dos partidos. Pero para eso hace falta un equipo detrás. Pero para poder hacer lo que está haciendo ahora, necesitamos el equipo detrás de él. El equipo detrás de él.